bueno amigos bienvenidos a una entrevista más la segunda ya de lo que es el programa hablemos fútbol y un programa hecho para todos los sardinaleños y nuestros alrededores hoy con otro invitado de lujo otra leyenda jugador rico bueno arriba y tiro libres también mortal naranjo más conocido por todos como naranjo bienvenido naranjo un placer tenerlo por acá ahora sí viene este naranjo que de dónde viene viene llegando a final ahorita sí otra usted en barranca naranjo bueno esto es una pregunta así más que todo para cosas que tengan pasado anécdota cuántos años tiene ahorita naranjo 45 45 años posición bueno empecé como volante izquierdo ajá y después central defensa entonces ok dice naranjo entrenador que recuerdes para mí dos señores dígame cuando yo jugué en lourdes cifredo y olman al pizar y cifredo son de donde lourdes entonces ok dice así un jugador habilidoso que usted haya jugado con él o se ha enfrentado a él compañero mío de costa de pájaros de lelén le lengu es de costa pájaro él y jugador ru también compañero en este equipo muy rudo Kendal Cacho, Kendal Suárez ok perfecto dice si un gol que recuerdes una semifinal contra Pitaya dice un centro pero que fue una bola un golazo guaviado en Pitaya jugando con Sardinal teníamos que ganar y faltando cinco minutos un penal y me tocó a mi tirado también ok perfecto anécdotas que tengas pasado jugando fútbol una muy bonita yo jugaba con Lourdes y al año siguiente al año siguiente me tocó jugar con Lagartos ese día cuando estábamos en el Camerino yo entré en el Camerino de Lourdes y le pedí la camiseta con la que yo jugaba en ese equipo y ese mismo día me tocó hacer un gol entonces yo salía a celebrarlo pero me quité la camiseta de Lagartos y celebré con la camiseta de Lourdes ok entonces era Lagartos contra Lourdes si yo bueno fuera de cámara yo le hablaba a él y yo le dije que yo me acordaba de eso ya él lo traía casualmente porque yo creo que mi papá jugaba con Lagartos también así era o con Lourdes jugaban con Lourdes y yo me acuerdo yo le dije Naranjo yo tengo esa anécdota de esa vez porque yo me acuerdo que yo lo vi quitarse la camisa que andaba puesta y por debajo del otro equipo me quedé como con un shock fue algo muy curioso y una anécdota bonita Naranjo para usted el clásico de barrios de Sardinal ¿cuál es? sería calle central calle central con vello horizonte con vello horizonte bueno igual que Javier ¿verdad? dijo lo mismo y Sardinal ¿con quién? el clásico de la zona con Pitaya con Pitaya muy bien Piro libre minuto 90 empate ¿a quién se lo va? ¿a una final? ¿a quién se lo va? ¿a cuál tirador se lo va a usted? yo calculo que yo no se lo daría a nadie ¿a nadie? ¿lo pateó a usted? lo haría yo buen tirador de tiros libres jugador nacional ¿cuál es el jugador nacional? jugador para mí el mambo el mambo Núñez oye que curioso ok internacional maradona diego armando maradona ¿ya la diabetes? ¿ya la diabetes? Gracias por ver el video. Ok, igual que la otra entrevista también. ¿A qué equipo le vas aquí en el fútbol nacional? Herediano. Herediano. De los poquitos Heredianos. Bueno, ahora hay más. ¿Y este internacional? Real Madrid. Real Madrid. Muy bien. Entonces, pleitos nunca tuviste así en partidos. Sí, no. Pequeñas riñas, sí. Riñas, sí, pero pleitos no. Jugador destacado arriba, al aire. Y bueno, a tiro libre. Yo me acuerdo, varios, varios. ¿Usted ha jugado conmigo a Anarang en algunos equipos? Sí. En el centro jugó conmigo y con los veteranos una vez, ¿verdad? ¿Verdad, creo? Los veteranos. Bueno, don Arango, díganos ahora, ¿quién le gustaría a usted que hiciéramos la entrevista? Bueno, sería Apache. Apache, ok. A Upala. Upala Israel. Ajá. Y a Quito. Bueno, Quito. Entonces, ya sabemos, Upala, Pachi y Quito. Están nominados. Tengo que buscarlos para hacerles la siguiente entrevista. Está bien, Arango. Muchas gracias. Agradecerles hoy. Ando con la camisa del glorioso Deportivo Sardinal. La nueva, que por cierto no la hemos estrenado. Porque ahorita está parado el fútbol. Pero aquí está los patrocinadores como Vista al Mar, Cargill, Zona R, Lácteos de Honcayo. Aquí atrás tengo varios. Transporte Zeta, Bochas Bar. Bueno, hay varios ahí. También quedan algunos. Pero esto es la nueva piel. Hay que estrenarla. Agradecerle a Naranjo por el rato que nos dedicó hoy. Esa sería la entrevista. Ya saben, compartir y seguir apoyando el programa. Muchas gracias.